Tenemos otra dinámica para catequesis, claro, nos están comentando, nos están pidiendo acerca de lo que es precisamente el Corpus. Sabemos que la fiesta de Corpus nos recuerda que Jesús está realmente presente en la hostia consagrada. Así es. ¿Y Dios por qué hace esto? Porque Dios tiene el poder de hacer absolutamente todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que tener fe y saber y creer que Dios está realmente presente en la hostia consagrada con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Pero aparte están los milagros eucarísticos que te invito a que los busques que nos explican precisamente como en algunos casos se ha convertido la hostia consagrada en carne o en sangre humana. Bueno, pero vamos a hacer otra dinámica que quiero que la orientes a los jóvenes y que esto no significa que pueda parecer así como que estoy haciendo una mala comparación. No, lo que pasa es que tenemos que hacer que el joven entienda a través de dinámicas la gran maravilla de Jesús en la hostia consagrada. Por eso te voy a hacer esta dinámica que hice en algún momento con catequistas precisamente para explicar el misterio de la hostia consagrada, de Jesús realmente presente en la hostia consagrada. Bueno, van a decirle a tus niños, sobre todo está orientado a jóvenes, que se froten la mano así bastante, que se froten y entonces les vas a preguntar qué es lo que están sintiendo. Y ellos van a decir que se están sintiendo un poquito de calor a estar frotando las manos. Pero aquí viene la parte interesante, diles que se froten bastante, bastante, bastante las manos y entonces que después las separen y que digan qué ven. Y entonces ellos van a decir, no, pues aquí no veo aparentemente nada. Y le vas a decir, ¿qué tienes en tu mano? Y entonces les vas a ir ayudando a los jóvenes para que ellos vayan diciendo, ah, pues aquí tengo venas, tengo los huesos, tengo lo que es, pues no sé, tengo lo que son las arterias, tengo células. Y entonces le vas a decir, ¿y cómo sabes tú que aquí tienes todo eso si no se ve lo que tú estás diciendo que tienes? Ah, entonces va a decirte la gente, ah, porque me lo ha dicho un científico, porque me lo dijeron en la escuela, porque lo dice la ciencia. Y entonces tú le vas a decir, ok, todo esto que me estás diciendo es verdad, es lo que dice la ciencia, porque aquí tenemos todo esto y muchas cosas más, ¿verdad? Pero le crees a la ciencia que bueno, está bien, pero no le crees a Dios cuando Dios dice que está realmente presente en la hostia consagrada. Y es para que entonces el joven analice y se dé cuenta que efectivamente Jesús está en la hostia consagrada, porque si le creemos a la ciencia, con mucha más razón le tenemos que creer a Dios. Esperemos que esta dinámica te sea útil y que sea todo para gloria de Dios. Bendiciones.